Argentina cae frente a por el Sudamericano. El partido se disputa en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito por la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-17. La selección argentina pierde 1-0 ante Ecuador, luego de asegurarse su pase al Mundial. Los dirigidos por Diego Placente caen frente al elenco local. Kendrick Paez, de 15 años y comprado por Chelsea a cambio de 20 millones de euros. Sacó un remate de zurda al primer palo para abrir el partido a los 6 minutos del primer tiempo.